El Día de Acción de Gracias es un día que se celebra como parte de la historia de los 50 estados de Estados Unidos, más los otros territorios que pertenecen a la nación americana. Dar gracias es una palabra muy importante en la vida de todo cristiano. A Jesús, en una oportunidad, Él sanó a 10 leprosos y solamente uno volvió y le dijo, Gracias, Señor Jesús. Solamente uno volvió a dar gracias. Dar gracias es una bendición. Quiero que abramos nuestra Biblia en San Juan. Capítulo 11, versículos 41 y 42. También Jesús daba gracias a su Padre. Y vamos a ver San Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42. Hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios en este tiempo. Uno, que todavía vivimos en una nación que hay libertad, que todavía no hay una persecución hacia los cristianos, que todavía podemos pararnos en medio de la plaza y decir, Aleluya, Gloria a Dios, Cristo te ama. O cantar un corito en lugares públicos, todavía hay esa libertad. San Juan 11, versículos 41 y 42. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lee con temor y temblor. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Palabra preciosa de Jesús, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hay miles de oraciones contestadas a los cristianos, miles de milagros, y son pocos los cristianos que dicen, gracias, Señor, porque solucionaste este problema. La historia de los Estados Unidos, antes que llegaran las colonias, las primeras colonias de Inglaterra a Estados Unidos, Estados Unidos estaba siendo habitada por comunidades o tribus indígenas americanas. En Inglaterra pasaba algo tremendo. Inglaterra tenía a su rey, tenía a su monarquía, empezaba a haber una guerra entre creencias. Inglaterra empezaba a pedir demasiado de impuestos a sus habitantes para sostener a la monarquía. Y entonces, un grupo de personas queriendo tener libertad religiosa, libertad de religión, libertad de adorar a Dios, lo que tenemos ahora en Puerto Rico, esa libertad de exaltar el nombre de Dios, allá no podían hacerlo. Y no poder estar presionado por tantos impuestos, a veces impuestos sin sentido. Se pusieron de acuerdo de Inglaterra, grupo de personas, y dijeron, vamos a buscar nuevas tierras para vivir en paz, adorando a Dios, con la familia. Y se montaron en un barco que se llama Flor de Mayo, My Flower. Y empezaron a cruzar el océano buscando tierra para habitar. Y llegaron a Norteamérica. En el camino murieron personas, llegaron los primeros años, murieron muchas personas. No entendían el clima, no entendían las costumbres, no entendían nada. Y llegaron, y fue un viaje muy penoso, muy terrible. Cuando llegaron, se encontraron con animales diferentes, con insectos diferentes, con enfermedades diferentes, y con alimentos diferentes. Dicen que pasaron el primer año, y unos nativos americanos, de una comunidad nativa americana, les ayudaron. Les ayudaron llevándole calabazas, pavos, sembraron productos, y lograron sobrevivir el primer año. Entonces ellos dijeron, vamos a dar un día de gracias, un día de agradecimiento. Y ya no estaban presionados por los impuestos que estaban ahí en Inglaterra. Ya no estaban presionados a que le controlaran si era una religión o una religión o no. Ellos querían exaltar el nombre del Señor. Y empezaron a hacer la famosa fiesta de acción de gracias. En todo el continente americano, el cuarto jueves de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias. Jorge Washington proclamó en 1789 el Día Nacional de Acción de Gracias. Estos colonos que vinieron, formaron las 13 colonias, después llegamos a ser los 50 estados de Estados Unidos, y dieron gracias. Gracias, lo que nosotros tenemos ahora, ellos no lo tenían cuando salieron de Inglaterra. Nosotros ahora tenemos libertad de exaltar el nombre de Dios. Cualquiera puede ir a una emisora, si lo invitan, pagar una emisora, pagar una hora y hablar de Jesucristo. Cualquiera puede pararse en la plaza, hablar de Jesús, cualquiera puede entrar a cualquier lugar y hablar de Jesús, siempre respetando el orden. Si estás en una oficina médica, no te vas a poner a gritar en medio de la sala de espera, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Y la comida que hicieron ese día era el pavo, porque el pavo abundaba en ese tiempo. Y aún ahora, yo estuve con Érico viviendo cuatro años y medio, casi con mi esposa. Y en los patios de las casas venían bandadas o manadas o manchas, como lo llaman allá en el Perú, de pavos, pavos de monte, pavos salvajes. Es lo mismo pavo que comemos, pero de manera salvaje. Y yo intentaba agarrar uno y no se podía. Pero hay personas que los cazan y se los comen. Y empezaron a hacer la fiesta comiendo pavos, calabazas, las semillas, el fruto de la tierra. Y hicieron el Día de Acción de Gracias. En la Biblia vemos que Jesús dio gracias. Cuando elegían un rey en Israel, hacían un banquete dando gracias a Dios por el nuevo rey. Cuando nacía un bebé, hacían una fiesta dando gracias a Dios por el bebé que acaba de nacer. Cuando había fiestas en Israel, había comida y había una gratitud hacia Dios. Dar gracias para el ser humano es un poco complicado para los que no son agradecidos. El Día de Acción de Gracias, dice, la fiesta de Acción de Gracias es tan hermosa. No por tan giving day, sino todos los días debemos de agradecer al Señor. Lo interesante de todo esto, quiero decirles, Estados Unidos se formó bajo principios cristianos. Los primeros presidentes, cuando nombraron al primer presidente de los Estados Unidos, lo nombraron pensando en dos cosas. Uno, que el presidente no tiene que ser como los reyes, con esa tiranía y que un presidente puede gobernar cinco años, diez años, quince años, como si fuera una monarquía o una realeza. Dijeron, no, 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 va a haber un periodo en que puede gobernar y después tiene que ser cambiado. O puede gobernar dos periodos y de esa manera. Y cuando le dijeron, le eligieron al primer líder de Estados Unidos, le dijeron, ¿cómo te llamamos? Su majestad, su excelencia, ¿cómo lo llamamos? Y él decía, llámeme presidente. Porque estoy presidiendo, estoy a cargo de la dirección de esta nación por cierto tiempo. Y así se quedó en Estados Unidos. Por eso cada cierto tiempo se cambia de nuevo presidente y elegido por todo el pueblo. Estos peregrinos eligieron a su líder. Y después de un tiempo cambiaron otro líder. Y esa es la manera que la democracia lleva el sistema de gobierno que adoptaron muchas naciones en el mundo. Abraham Lincoln, en 1863, nombró el Día de Acción de Gracias como fiesta nacional. En otras palabras, en todas las ciudades de Estados Unidos, se paraliza todo y que el pueblo pueda dar gracias a Dios. Y le voy a decir algo. Los primeros años cuando se celebraba, los primeros casi 100 años que se celebraba el Día de Acción de Gracias, había un protocolo que la gente iba a las iglesias. Que la gente iba a buscar de Dios. Que el protocolo era que el presidente, los ministros, los congresistas, todos públicamente se agodillaban y oraban y daban gracias a Dios por la nueva nación. Ahora esas cosas no están pasando. Las leyes que inauguraron estos peregrinos que eran cristianos, eran leyes basadas en la Biblia. Jorge Washington decía, no se puede gobernar una nación sin Dios y sin Biblia. Esos eran los primeros presidentes de la nación americana. Los primeros presidentes. Y Estados Unidos fue bendecido. Estados Unidos fue bendecido por Dios y llegó a ser cabeza prácticamente de paz, de libertad en el mundo. Debemos de dar gracias a Dios que todavía disfrutamos y tenemos esa libertad. Aunque está escrito en la Biblia que va a llegar momentos de persecución para la iglesia de Dios. Pero todavía no hay esa persecución. Al menos en nuestras naciones debemos de dar gracias a Dios por eso. Amén a su nombre. A su nombre. Alabado sea el Señor. Señor, las estadísticas dicen que cada año se consumen casi de 800 mil millones de pavos en el Día de Acción de Gracia. Y en la Biblia vemos que Jesús dice lo siguiente. Padre, gracias te doy por haberme oído. Y después dice, sabes, yo te dije por causa de esa multitud, yo sé que siempre me oyes. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, Dios siempre escucha. Demos gracias a Dios porque Él nos escucha. Y tenemos la bendición, hermanos. Hay gente, literalmente, más del 80% de la población del mundo. Hay gente que no tiene un piso de cemento, no tiene una casa, no tiene vehículo, no tiene carretera buena, no tiene agua, no tiene luz, no tienen comida, no tienen nada, hermanos. Y no tienen ni ropa, no tienen nada. Y esa persona a veces dan más gracias a Dios que la gente de los países desarrollados que tienen de todo. Paulita vio un contraste en el Perú, niñas vendiendo, pon, corren las luces de los carros y ella se da cuenta aquí en Puerto Rico, tocan la ventanilla muchachos jóvenes, altos, fuertes, pidiendo dinero. Niñas trabajando, niñas trabajando, niñas de menos de 10 años o personas adultas, abuelitas trabajando. Debemos de dar gracias porque tenemos, hermanos, Puerto Rico es bendecido. Puerto Rico es bendecido. A veces nos dormimos dejando la puerta abierta y nos levantamos y la puerta amaneció abierta, el portón amaneció abierto. Y no pasa nada, a veces Dios nos cuida. Debemos de dar gracias a Dios por la familia. Amén. Jesús dice gracias por haberme oído. Dar gracias es expresar gratitud, agradecimiento, apreciación. Es un sentimiento, es una emoción, una actitud de reconocimiento de un beneficio que nos dio Dios. Los judíos siempre expresaban su gratitud por todas las bendiciones. En el Antiguo Testamento hay una ley que dice cuando tú entres a la tierra prometida y Dios te diera la tierra y Dios te diera los frutos de la tierra, Dios te diera los animales. Vas a ir llevando una ofrenda al altar donde puso Dios su tabernáculo, su templo y vas a decir yo era extranjero, no tenía nada y Dios tuvo misericordia de mí. Y vas a adorar al Señor y vas a agradecer a Dios. Un mandato en el Antiguo Testamento de los judíos siempre agradecían a Dios, siempre. Y yo doy gracias a Dios porque tengo una familia hermosa. Y yo doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de estudiar. Tengo 51 años, no importa. Estoy adulto, no importa. Estoy rodeado de puros jovencitos ahí. Y la bendición para mí es que esos jovencitos me dicen, mira, explícame, ¿cómo es esto? Y yo digo, guau, jajaja. Y yo sé más que ellos, un poquito más. Es una bendición. Amén. Aleluya. Debemos de dar gracias. Vamos a leer unos textos para ir avanzando. En Primera Crónicas 23.30 dice, Y para asistir cada mañana, todos los días a dar gracias, a tributar alabanza a Jehová y a sí mismo por la tarde. Los israelitas daban gracias en la mañana y en la tarde. En Salmo 100, versículo 4, dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Gracias, gracias. Y cuando se acercaban al altar, decían, Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Así entraban cantando, no cantaban alabaré, cantaban himnos, cantaban salmos. Alabados es el nombre del Señor. En Daniel 6.10 dice, Cuando Daniel supo que el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daba gracia cuando no era perseguido y cuando empezaron a perseguirle también. Gracias, Señor, en la mañana. A mediodía escuchaban a Daniel desde la ventana. Gracias, Jehová. Y en la tarde escuchaban de ahí del balcón. Gracias, Jehová. Todos los días. Así solía hacerlo antes y así lo hacía Daniel. Gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. El Romano 1.21 dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Que dice, ni le dieron gracias, sino que se embaneció su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando alguien no da gracias a Dios, es que su corazón se va oscureciendo, entenebrecido, en tinieblas, se va oscureciendo el corazón. En Deuteronomio 8.10, y comerás y te saciarás y bendecirás a tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hasta por la comida. Hasta por la comida y daban gracias. Hay gente que no da gracias por la comida. Le dan la comida, le dan la comida y dicen, ¿eso cocinaste? Se parece a Marcos Díaz, así cuando habla de la comida. No, yo como de todo, ¿sabes? Mira, había una fiesta bien grande de Pentecostés. ¿Cuántos son pentecostales? Pentecostés. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Yo estaba en una multitud de más de 3.000 jóvenes y saltando con ellos. ¡Cristo vive! Y orando, algunos hablando en lenguas, otros siendo sanados. Eso es una fiesta de Pentecostés, un mover del Espíritu Santo tremendo. Pero la fiesta de Pentecostés de los judíos era la fiesta de la cosecha, la fiesta de acción de gracia, donde todos comían. Y todos daban gracias a Dios. Era una fiesta grande en Israel. Y esa fiesta grande debe estar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Amén. En Pentecostés, alabado sea el Señor. Dice, originalmente se denominaba fiesta de las semanas y tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. Levítico 23, del 15 al 21 de Deuteronomio. Siete semanas son 50 días y ahí el nombre de Pentecostés 50 que recibió más tarde. Se celebraba al término de la cosecha de cebada y antes de comenzar en la cosecha del trigo. El libro de los hechos coloca la efusión Espíritu Santo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4. A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte también en la fiesta cristiana, la principal y de la primera categoría de la fiesta cristiana. En Lucas 17, 17, cuando Jesús le pregunta a uno, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? La parábola de los nueve leprosos. Uno volvió y le dijo, gracias Señor. El diablo fue desechado por ingrato, por no agradecer. En Ezequiel 28, 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldato. O sea, el diablo no agradeció, sino que quiso hacer un trono al lado de Dios. El jefe de los coperos se olvidó de José. Según Génesis 40, 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. José está en la cárcel. El copero y el panadero tienen un sueño. Y no saben quién lo interpreta, José. Y el copero le dice, no, el rey te va a llevar a ti y vas a volver a tu terreno de trabajo. Quizás José le dijo, mira, mira, como tú vas a ti y el rey te va a restituir, según el sueño, por favor dile al rey que en la cárcel, un ejemplo, hay un hombre inocente llamado José. Y lo iban a llevar, mira, mira, ven. José, no te olvides, José, José, te van a llevar mañana, sales libre, habla al rey que hay un hombre inocente llamado José. A ver, repita, José, 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 y se fue libre. Fue restituido por rey y se olvidó de José. No fue agradecido con lo que José lo bendijo con la palabra de Dios en su vida. Alabaos el Señor. En Romanos, capítulo 1, del versículo 21 al 27, voy a resumir un poco. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y de igual modo también. Y empieza a decir, el que no da gracias se entenebrece su corazón. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Dar gracias a Dios es lo más hermoso que hay. Les explico de una manera. Hay una teoría. Ahora ya sé por qué la lorita que yo tengo en casa, yo no la doy de comer. No tengo tiempo, ¿verdad? Si no fuera por mi esposa y Paulita, esa lorita, enflacaría, enflaquecería. Pero cuando ella estaba débil, cuando ella estaba reventado la cabeza en el piso, lleno de sangre toda la cara, cuando no podía mover la ala, ni un dedo, no podía ni apegarse sobre su pie, sino que estaba ahí como desparramada ahí en el piso. Cuando tenía los ojos cerrados, esa lorita, le empezaba a dar de comer. Compramos comida, le empezamos a dar poquito a poquito, y todos esos días que duró casi un mes, más o menos, o un mes y medio, poco a poco ella comía, y era tan lindo ver poco a poco que se recupere, empieza a verse las alitas ya verdes brillando, empezaba, me quería picar, y yo le agarraba el piquito y le daba de comer ahí. De cierta manera le demostraba que era más fuerte y que estaba cuidándola. La lorita, ahora, que ya vuela, que ya sale, abre la puerta de su jaula, sale afuera, después de cansarse de dar vuelta por la sala, entra a su jaula y cierra la puerta, se encierra sola. Esa lorita no está tan agradecida de mí que a veces yo me acuesto en la sala y abro la jaula, a veces vuela, da vuelta, después aterriza en mi barriga o en mi brazo y empieza a fugar ahí. Pero a mi esposa le ataca y le quiere, a pesar que a mi esposa le da de comer y la cuida ahí, Paola. Según los estudiosos, la ciencia, la conducta, ¿verdad? Para el ser humano, eso se llama la teoría del apego. En otras palabras, está tan agradecido porque en los momentos difíciles le ayudé a esa lorita. Los seres humanos son igualitos. Hay niños que van creciendo y si hay un adulto, no importa si es el papá, la mamá, el tío, la tía, a veces no tienen papá, a veces no tiene la mamá, no le quiere cuidar, entonces hay alguien que le cuida. Ese niño se apega al que le cuida y le protege. No solamente se apega, llega un momento que respeta al que le está cuidando. A veces respeta más a la abuela porque la abuela le cuida mejor a veces que el propio papá. Entonces, eso se llama el apego. Y es lindo cuando un niño está tan agradecido, dice, gracias, y te abraza. Imagínense Dios que ha estado en los momentos difíciles de tu vida. Imagínate a Dios que ha estado en las enfermedades de tu familia, en las enfermedades de tu vida, en los momentos de crisis emocionales, en los momentos de desesperación, en los momentos de hambre, de necesidad, en los momentos en que no tenías nada y Dios estaba ahí y que haya personas que no le den gracias a Dios. Dios se alegra cuando alguien viene, le dice gracias, papito lindo. ¡Ah, papá, le gracias, papá! ¡Gracias, Dios, porque mi familia sigue de pie! ¡Gracias, Señor, porque todavía tengo fuerzas y estoy libre! Pero hay gente que no da gracias a Dios. Van a las iglesias a pedir cosas materiales a Dios. Dios, la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Yo me alegro cuando la lorita viene y fue a conmigo. Lo saco de la jaula, no me pica. Porque estaba en los momentos difíciles. Bueno, es una manera de agradecer a ese animalito, ¿verdad? Quiero soltarle, no puedo, porque vuela y se cansa rápido y cae. Si lo suelto, un gato se lo come. Un gato de ahí, de la calle. Pero me alegro. Y yo me imagino, nosotros no somos loros, nosotros no somos animalitos, pero Dios se alegrará cuando tú te acercas a darle gracias. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Él se alegra, Él se goza. ¿Quieres hacer reír al Señor? ¡Dale gracias por tu vida! ¿Quieres que Dios se contente de ti? Acércate un día y haz una oración solamente para decir gracias, Señor. Gracias, yo te amo. Yo te adoro. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias, Señor. Y dale gracias por lo bueno y por lo malo que te ha pasado. Dar gracias es una bendición tremenda. y vamos a orar ahora y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Y quiero que en esta hora todos nosotros vamos a orar. y vamos a orar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!